¿Qué tal chicos? Hoy vamos a ver el ejercicio que se nos había quedado incompleto y quizás con algunos pequeños detalles. Nos dice calcular el área sombreada, si este es un cuadrado y pues automáticamente nos dan las dimensiones 12 centímetros. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es prácticamente hacer algunos trazos en el gráfico y vamos a unir esta punta de acá con esta otra punta. Y así vamos a poder formar un triángulo rectángulo. ¿Listo? Una vez que formemos un triángulo rectángulo, pues por ende sabemos que sus ángulos internos son de 60 grados ambos. Ahora vamos a fijarnos acá que también tenemos un sector circular y el sector circular pues está dado por esta pequeña porción. No solamente uno, sino dos sectores circulares. ¿Listo? Y estos van a estar dados con un ángulo de 30 grados. Recuerden que 30 más 60 hacen los 90 grados. Entonces tú dirás, ¿para qué estamos haciendo esto? Pues justamente para encontrar esta pequeña área sombreada. Y una vez que encontremos esa área sombreada, ¿sí? Ya lo vamos a multiplicar por 4 y así obtendremos lo que es el área de ese sector de color que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar por 4 y así obtendremos lo que es el área del cuadrado, ¿ya? menos el área del área del área del triángulo equilátero, menos dos veces el área del sector circular. ¿Listo? Entonces, como tenemos el cuadrado y nos están dándonos que es 12 por 12, pues entonces sabemos que la fórmula de área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, eso nos dará 12 al cuadrado, equivalente a 144 centímetros cuadrados. Cuando ya estamos empezando a calcular datos, no nos olvidemos siempre de mencionar la magnitud. ¿Listo? Al final, para que sea más cómodo para nosotros. Vamos a calcular el área del triángulo. El área del triángulo nos dicen a nosotros que es base por altura entre 2. La base tenemos, pero la altura no la conocemos. Entonces, como no conozco esta altura, tengo que trabajar por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Más explícitamente hallando el cateto. ¿Listo? Entonces, como estoy trabajando solamente esta mitad, recordemos que este cateto de aquí va a valer 6 y la hipotenusa valdrá 12, porque es parte del radio de lo que nos están dando este sector, ¿no? Entonces, por el teorema de Pitágoras, h va a ser igual a 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado, donde h va a ser 144 menos 36 y 144 menos 36, pues me da 108. Y aproximadamente nos da 10,39 centímetros. Recuerda que h es una longitud, entonces simplemente centímetros, ¿ok? Perfecto. Ahora, una vez que hemos encontrado h, nosotros tenemos que decir, si yo ya tengo la base, que es 12 multiplicado por los 10,39 y lo divido entre 2, eso me va a dar como respuesta 62,34 centímetros cuadrados, ya que eso es el área del triángulo. ¿Ok? Y pues como último paso, lo que vamos a hacer es encontrar el área del sector circular. En el área del sector circular, hay que tener en cuenta que son dos sectores circulares. Por eso vamos a colocar aquí un 2. Y la fórmula de un sector circular para nosotros tiene que ser pi por r al cuadrado por el ángulo dividido entre 360 grados. Este ángulo, pues recordemos que aquí cuando hemos intersectado, cuando hemos complementado, nuestro valor angular nos ha dado 30. Entonces, a la hora de reemplazar, tita tiene que valer 30, como nos han mostrado al principio, ¿no? Entonces aquí tendremos pi como 3,14, el radio es 12 al cuadrado, el ángulo que nos habían dado era de 30 grados, dividido entre 360 grados. Si yo multiplico 2 por 3,14 por 144 de acá de este 12 al cuadrado por 30 y lo divido entre 360, eso me va a dar exactamente 75,36 centímetros cuadrados. Ahora, el planteamiento era bien claro, si nosotros queremos hallar esa pequeña porción sombreada, ¿sí? Pues tenemos que aplicar esta resta que nos habían dicho, ¿no? Del cuadrado menos el triángulo menos dos veces la porción del sector circular. Entonces, como ya teníamos el del cuadrado que era 144 centímetros, del triángulo que era 62,34 centímetros y del sector circular que nos dio 75,36 centímetros, pues al aplicar la diferencia de esto, pues nos queda directamente 6,3 centímetros cuadrados. Pero, ojo, esto es solamente de 1 y nosotros tenemos 4 acá, entonces por lógica esto hay que multiplicar por 4, 4 por 6,3 nos va a dar 25,2 centímetros cuadrados. Y bueno, pues así de fácil, así de sencillo es este ejercicio, espero que les haya ayudado a hacer mejor el práctico y nos vemos muy pronto chicos. Chau, chau.